Y a su paso por Baja California en el noreste de México, el huracán Paul provocó la crecida de ríos y arroyos, así como inundaciones en diferentes puntos del este de este país. El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que Paul se degradó a categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, mucho menor de lo que se esperaba. Sin embargo, las autoridades toman las previsiones necesarias. Tenemos patrullando desde ayer en el día y durante la noche áreas conflictivas o áreas de riesgo, tanto en Los Cabos como aquí en La Paz, en Comundú y en Loreto. En su camino hacia la costa del Pacífico Mexicano, el fenómeno registra vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros. El fenómeno ha provocado la cancelación de actividades en escuelas y en algunas oficinas públicas. Las autoridades advierten que el fenómeno provocará lluvias, además de viento de moderada a fuerte intensidad con incremento de oleaje en seis estados costeros del Pacífico. Hasta el momento han sido habilitados 133 refugios para albergar unas 30.000 personas que se encuentran en las zonas de mayor riesgo.